¿Qué tal de nuevo con todos ustedes? Ayer María Corina Machado le preguntaban en la cadena Fox News en inglés si estaba dispuesta pues a presentarse a las elecciones presidenciales en Venezuela y dijo absolutely yes. Pues ahora María Corina no es la única porque se está aquí elaborando un escenario de parte de los sectores opositores que va a haber elecciones una vez que Guaidó tome en firme la presidencia porque él ahorita es presidente del parlamento y presidente de la república encargada pues o encargado así piensa un sector de la población pero cuando ya él tenga la presidencia o cuando tenga el poder luego de la invasión de Estados Unidos él va a llamar a elecciones a él lo están presionando sus mismos partidarios y los que están dentro de las organizaciones de oposición a que deje las cosas y a que él no se presente a las elecciones pues y que llame a 30 días en 30 días para que la consulta se haga con el apoyo de los Estados Unidos Guaidó no es tonto o es que ustedes creen que después de poner el pecho y después de ser utilizado como títere de Estados Unidos para la invasión en Venezuela él va a salir y yo dije y va a decir bueno yo simplemente fui un peón para encauzar la transición en Venezuela ustedes de verdad están pensando eso no aquí todo el mundo aspira aspira a su plata y a su poder y esto de Guaidó lo reafirmó su esposa la joven periodista Fabiana Rosales ella dijo en una entrevista al mundo de España cuando le preguntaron si Guaidó estaba o no facultado, facultado o no tenía las herramientas pues necesarias y de presentarse a una elección y dijo que sí que estaba preparado y listo para presentarse a unas elecciones ahora unas elecciones bajo escombros porque todavía por ejemplo en Libia están esperando elecciones que fue la promesa cuando Estados Unidos conjuntamente con la OTAN hicieron la invasión todavía el país no ha salido de la guerra años después de que sacaron a Gaddafi y es lo mismo que están prometiendo para Venezuela vamos a sacar a Maduro por la vía de la fuerza porque Maduro ya lo dijo y lo dijo también Diosdado que son los dos máximos representantes del chavismo dijeron no vamos a hacer nuevas elecciones y si hay unas elecciones serían el próximo año para la asamblea nacional para que salgan desacatos y en todo caso dentro de tres años para el referéndum la oposición sus factores han dicho que no quieren diálogo con Maduro que está pidiendo diálogo Italia pide diálogo el Vaticano pide diálogo Uruguay pide diálogo México pide diálogo la ONU está pidiendo diálogo pero Estados Unidos la Unión Europea el Grupo de Lima no quieren diálogo Estados Unidos quiere guerra el Grupo de Lima quiere elecciones y la Comunidad Europea quiere elecciones vamos a ver cómo se van a poner de acuerdo todos esos factores que están tratando de presionar para una salida de cualquier naturaleza para luego pegarle las manos a Venezuela porque si ahorita los amigos opositores me dicen que el país está destruido cosa que es verdad que Maduro es un ladrón cosa que también es verdad porque ha dejado propiciar la corrupción que el país no aguanta más bueno, es verdad yo eso lo entiendo que Maduro ha saqueado el país es verdad yo creo que Maduro ha sido uno de los gobiernos más saqueadores del erario público de los últimos años ahora, eso yo no lo puedo medir simplemente es una especulación mía como comunicador porque corruptos fueron fueron Carlos Andrés, Caldera toda la democracia de la llamada Cuarta República no se salvó de la corrupción Rómulo Betancur, Gallego todos unos más, otros menos ahora está bien yo compro ese argumento pero también tenemos que ser críticos autocríticos con la oposición o es que la oposición va a venir aquí a arreglar los problemas ¿quién le dijo a ustedes a eso? ¿de dónde estamos sacando eso? la oposición no va a arreglar los problemas de Venezuela porque los problemas de Venezuela son estructurales serios y una pila de bandidos que hay ahí dentro de la oposición no va a venir a arreglar estos problemas no va a venir a estar con el pueblo no, van a venir a hacer su dinero su plata como lo han hecho todos los enchufados que están con Maduro entonces la lista de en un escenario hipotético de elecciones supongamos que la oposición y Maduro terminen de entrelazarse y bueno digan vamos a elecciones vamos a quitar a los 5 miembros del del CNE ponemos 3 de la oposición y 2 del gobierno o viceversa y vamos a elecciones damos elecciones manuales pues como se hacía anteriormente supongamos ese escenario María Corina Guaidó también aspira no se vayan a creer que Guaidó después de haber agarrado todo este envión todo el poder que le ha dado a Estados Unidos antes de tumbar a Maduro se va entonces a hacer a un costado Ledesma Ledesma ya ha dicho que él también quiere participar en las elecciones Borges bueno Borges es el primero el número 1 Ledesma y Borges son los dos operadores políticos que más han incidido en esto del bloqueo en esto de la invasión a Venezuela han trabajado arduamente para sacar a Maduro por la vía de la fuerza estos dos Ramos Aluc bueno aspira desde hace 20 años atrás desde que Chávez estaba en el poder Henry Falcón Falcón también aspira ya se presentó con Maduro en mayo del 2018 Fermín un eterno competidor siempre aspira se mete allí se lanza luego hace las tricuñuelas dame mi plata y yo me retiro y apoyo a cualquiera eso es lo que hace Fermín Capriles bueno como va como va a ser un gobierno de transición y va a ser un gobierno diferente al de Maduro Capriles lo van a habilitar y él también va a aspirar porque él está inhabilitado por 15 años sepan ustedes Leopoldo bueno que está en cárcel le van a quitar todas las todas las las penas va a quedar va a salir en libertad total también aspirará Rafael Ramírez ya lo dijo desde su concha en Europa anda por allí entre Italia España y esos paraísos fiscales ya lo dijo que aspira a ser presidente de la república Rafael Ramírez estuvo coqueteando con la oposición y ayer la oposición por las redes sociales le dio su tatequieto y lo puso en su lugar porque él pensaba que después de estar en el chavismo de destruir PDVSA de robar bastante pensaba que la oposición le ibas a atender una alfombra por sus artículos escritos no se equivocó él también aspira pues Maduro también aspiraría Cabello también aspiraría por el chavismo verdad ese es en el plano hipotético pero nosotros no podemos vivir dos realidades que son las realidades de las redes sociales y la otra es la verdadera realidad la que acontece la que sucede y esa es una realidad que hasta ahora hasta ahora Guaidó se viene quedando sin fuerza en las calles y se demostró en las recientes llamadas vamos a ver el día sábado que van a seguir pasando los días y Guaidó va a ir perdiendo más fuerza porque es una de las opciones del chavismo ir comprando tiempo seguir en su temática del diálogo y ganar tiempo ganar tiempo porque en la medida en que pasa el tiempo Guaidó se va hundiendo ahora que le va a quedar a Estados Unidos Estados Unidos yo les dije en anteriores videos les dije Estados Unidos ya lanzó su penúltima carta todavía Maduro tiene unas cartas por allí bajo la manga no la ha hecho ya la lanzó que fue el bloqueo que más le queda a Estados Unidos los marines meter miedo como John Bolton que le dijo a Maduro vete a una playa es lo mejor para ti como decirle te va a pasar lo mismo que le sucedió a Gaddafi que le sucedió a Saddam Hussein Venezuela no es Libia no es Irak y hay que ver también las presiones económicas del petróleo de los 500 mil barriles que día a día se le mandan a Estados Unidos se le mandaban a Estados Unidos las presiones a lo interno con el naftal con el diésel con la gasolina en el mercado energético allí en Estados Unidos que tiene reserva para 5 años y que tiene que utilizar ahorita sus reservas sus reservas comerciales y sus reservas estratégicas las va a utilizar y las va a ir quemando porque para extraer para comprar petróleo tendría que irse allá al Medio Oriente y eso tarda demasiado y encarece además el precio todas estas son cuestiones objetivas que nosotros debemos colocar allí en la mesa al momento de pensar de que esto ya está ya Maduro ya está destruido que ya Guaidorio o el jaque mate no no señores esto es largo puede ser que este año estemos así en ese tira y encoge y al final Maduro se los lleve los lleve los lleve y les meta las elecciones el próximo año ese es un escenario las elecciones del parlamento ese es un escenario o es que ustedes a lo interno creen que los factores de oposición miren sáquenlo por aquí para que para que seamos claro porque miren a veces a veces la cantidad de información información dirigida información almidonada hace mucho daño hace mucho daño para el análisis porque muchas veces uno o personas que no conocen el trasfondo de todo esto creen lo que dicen por ahí en las redes sociales miren ustedes si son autocríticos se hubiesen dado cuenta el plan país que presentó Guaidó eso era risible una persona que dice que va a arreglar los problemas del país y era un verdadero desorden eso allí en la UCB no había prácticamente representación de los partidos políticos de sus pesos pesados ah un plan país me hubiese gustado un tremendo auditorium que estuviesen todos los jefes políticos desde María Corina a Ramos Aluc Fermín los copellanos los adecos este todo el mundo allí sentados en primera línea y hablando solamente Guaidó eso no sucedió y eso les puede dar una idea de cómo está peleada fracturada la oposición entonces ante ese desarrollo Donald Trump tiene que incluso mandar tweet llamando a marcha cuando ustedes han visto un presidente de Estados Unidos llamando a marcha a Venezuela la cosa Estados Unidos sabe que la oposición en Venezuela es mala los líderes perdón los líderes no la gente que la gente siempre ha estado apoyando hasta la máxima los líderes entonces fíjense que esta cantidad de personas ustedes creen que ellos van a dar su brazo a torcer de llegarse a un hipotético siempre lo digo cómo se van a poner de acuerdo entonces llega y se lanza Iris Varela por ejemplo por cualquiera por decirle un ejemplo y como ellos están tan fracturados vienen y gana Iris Varela se dan cuenta no está fácil es complejo el país es complejo la situación no es fácil quiero que me dejen sus puntos de vista sus análisis para ver cuál es la opinión sobre unas eventuales elecciones en Venezuela a quién apoyaría usted a quién promovería usted quién cree usted que de estos candidatos mencionados que ya todos han dicho que quieren participar quién cree usted que sea el idóneo el conveniente el que realmente se le crea porque a todos estos candidatos están de acuerdo en una sola cosa todos son unos mentirosos todos mire Guaidó Guaidó ya no se le puede creer nada miren la información que lanzó que el FAE es allá mire no podemos creer en este tipo de personas y mucho menos en los que están gobernando esos sí son que son los mentirosos más grandes en los últimos tiempos entonces es complejo vuelvo a repetir la situación del país no es fácil déjeme su punto de vista déjeme su análisis usted cree que Maduro está facultado para salir adelante del país usted cree que Guaidó es el hombre usted cree que el hombre es Borges o el hombre es Ledesma o el hombre es Claudio Fermín déjeme su punto de vista o la mujer pues porque no María Corina déjeme su punto de vista para seguir enlazando estos temas muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima